Buenos días, seguidores de Alto Voltaje. Hoy nos encontramos en el nacimiento de la 19ª edición de la Feria Expo Agro. Actualmente está declarando Daniel Lozada. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, señor periodistas, y por dios, por amor. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Presidente. Que hizo la invitación para el Expo Agro. Así mismo anunció que, bueno, actualmente se encuentra en la conferencia, miembros del Grupo Gloria, quienes recientemente lanzaron, bueno, la leche de etiqueta morada. Miembros de la mesa, que acompañan al comité organizador. Acá hay la presidencia de Daniel Lozada, de la Sada, de la Sociedad de Frenteas también, a la amiga Tatiana, a la amiga Ignacio de la Sada, Mateo Cofo, de la UNSA, de Efraín Maigua, San Pablo, quiero hablar de un mes el PSI, Miguel Marrero del Gado, y Luis Ayamuro, representante y coordinador de la Sada. Mixtra, décima, novena, expo Agro. Quiero, de verdad, señores periodistas, hacerles conocer que los objetivos son bien importantes cuando se realiza una feria agropecuaria. Y sobre todo, de esta gran envergadura. Porque creo que es importante, dentro del conseguimiento de la reactivación económica, es un cumplimiento y es parte de que acá participan todas las entidades públicas, privadas, y esa articulación que se viene haciendo con el gobierno regional, nacional, en este caso de Miral, la región y los distritos, y sobre todo, las empresas privadas. Y en este caso, los representantes de la Sociedad Agropecuaria Departamental de Arequipa, la institución que representa a todos los agricultores, productores y ganaderos de la región. Quiero ser breve en el sentido que esta feria también nosotros vamos a fortalecer con la presencia de nuestras nuevas oficinas agrarias. Vamos a fortalecer con los cinco proyectos productivos que tenemos para que puedan estar presentes. Y sobre todo, que venían coordinando y concertando con los directivos de la sala y como el colegador, que esta feria es oficializada ya por el gobierno central y por el gobierno regional. Y lo que sí es el compromiso que vamos a hacer en el informe técnico legal para que sea esta feria declarada mediante acuerdo regional que sea de mucho interés a nivel de nuestra región, Arequipa. Y eso va a salir publicado, porque realmente esta feria no se debe perder. Al contrario, se debe enclarecer para que tengamos oportunidad de todos los agricultores, ganaderos, empresas públicas, privadas, estar en este gran evento. Muchas gracias. Muchas fueron palabras del gerente regional de Agricultura, donde mencionó que desean incorporar la Expo Agro como un tema de interés regional, dado que esta actividad va a beneficiar al sector ganadero y agropecuario. El agropecuario siempre está con nosotros. El primer movimiento especial para Julio, porque siempre está atrás de nuestro trabajo, porque en este tipo de documento es el que se sabe. Adelante, muchísimas gracias. Gracias, señor Daniel Lozada, presidente Lozada, ingeniero Jairo Huerta, y servidos amigos que nos acompañan en la Mesa del Honor. Muy buenos días, señores periodistas, y a todos buen día. Permítame en primer lugar traer el desarrollo de nuestra ministra de desarrollo agroal y riego, la ingeniera Patricio Campo, quien tiene en el cargo un poco menos de un mes, y a quien estamos esperando haga las comunicaciones que correspondan por el bien de nuestros amigos y los arquitectos. Permítame decirles que el Ministerio de Desarrollo Agrario y riego está totalmente involucrado con esta feria, la hemos venido trabajando meses atrás, se fue postergando por temas de la pandemia, pero sin propicio de ello se ha venido trabajando, y nosotros, a través de mi persona, comprometemos absolutamente a todas las sopas del Midaire, Senaza, Agro Rural, INIA, y todas las sopas para que estemos en esta feria tan importante para el desarrollo de los agricultores. Una feria que no solo debe darse este año, sino de manera continua, y celebrar dicho sea de paso en la iniciativa que nos ha traído el ligero puerta, en el sentido de que se va a ser promovida como de interés regional. Nada más decirles que cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro apoyo y el apoyo directo de nuestra Ministra de Desarrollo Agrario. Muchas gracias. Para disculpar, me respeto, no le hemos colgado ni al general Abelardo Mesa, ni al que habla, ahora existe el CEGRA. El CEGRA es el Comité de Gestión Regional Agrario de la región Arequipa, que ha sido creado en una región ministerial, que lo preside la Gerencia Regional de Agricultura, y el vicepresidente está acá, los de Alminar y el Gereno Abelardo, que representa con el PSI. ¿Y quiénes conforman? Conforman todas las sopas, proyectos y programas. CENASA, INEA, Agro Rural, CERA Exportadora, CENAMI, o sea, con todos ellos trabajamos. Y vamos a trabajar como CEGRA en esta feria también, amigo Daniel, porque acá vamos a estar involucrados todas las instituciones públicas que hay en el sector agropecuario. Así como también hemos trabajado varios aspectos con la empresa Gloria. Yo les felicito también por ese aporte que deben dar para que este evento ya sea declarado de acuerdo regional por la importancia que es la región Arequipa, por la importancia que nosotros producimos en cuanto a los diferentes cultivos, agrícolas, y sobre todo en la ganadería. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente tenemos la participación del señor Miguel Barrea Delgado, coordinador general de Sociedad Picantera de la Equipa. El miembro de la Sociedad Picantera de Arequipa, señor Ángel. Para nosotros como Sociedad Picantera es muy grato estar presentes hoy día aquí en esta conferencia de prensa que acompaña la campeona Villavicencio Villanueva, de la Picantería Nieves, que nos formamos parte de la Junta Directiva de la Sociedad Picantera de Arequipa. Y como decía, pues nos honra mucho poder participar en Coagro este año, puesto que en agosto de este año la Sociedad Picantera de Arequipa siguió un convenio de participación con la Sociedad Agrícola, que dicho sea de paso, pues en una alianza que valga la metáfora, ya se caía de madura. Sabemos que la cadena productiva de la agricultura, de la ganadería, tiene su fin, obviamente, en nuestras mesas, gracias a la gran transformación que hacen posible las picanteras con sus conocimientos, con su sapiencia, de más de 300 años de antigüedad. Son más de 300 años de buenas prácticas, de las que disfrutamos, las arequipenas, los arequipenos, y pues la cadena productiva de Aramito termina ahí, termina en las mesas, y es nuestro deber como institución que venga que el patrimonio cultural también pueda tener esa cadena productiva. Como bien saben, la Sociedad Picantera logró que en el año 2014 la picantería de Aramito fuera incluida en la lista del patrimonio cultural de la nación. Y ahora, como los arequipenos siempre nos sabemos poner metas más altas, a veces más altas de lo que somos capaces, en un principio creemos que no podemos, pero siempre lo logramos. Nuestra siguiente meta es lograr que la picantería de Aramito se ha incluido en la lista representativa del patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Tenemos ahí muchos pasos que dar y alianzas como esas junto a la sociedad agrícola, la participación en eventos como este son escalas, son parte del camino que tenemos que recorrer. Ahora, a fin de año, pues tenemos la posibilidad de presentarnos ante el público arequipeño e internacional, darles a conocer la gran calidad de la culinaria tradicional arequipeña y demostrarles que se ha beneficiado muchísimo la piratería arequipeña, el altiplano y que todos pertenecen a esa enorme cadena productiva que también debemos proteger. Sabemos que en nuestras mesas como parte de la comunidad de la comunidad industrial. De manera que estamos muy contentos, muy honrados de que la sociedad migantera, sus representantes, las miganteras que van a estar presentes en el salvo público en diciembre puedan demostrar durante esos días todos sus conocimientos demostrar la enorme diversidad que tiene la migantería arequipeña, que no se limita a dos o tres planes, sino que son más de doscientas, trescientas las que tienen y ojalá la migantera de los días puedan deleitar con tanta variedad. Y auguro un feliz futuro para esta alianza cercana que tenemos con la sociedad de Arequipa y agradecemos muchísimo por permitir un salvo público. Gracias por la palabra de Ángel, miembro de la sociedad picantera de Arequipa. Gracias. Ignacio Rivera, gerente general de la Comisión de San Juan. Buenos días, doctor, doctor, estoy dando a nosotros presentes en esta oportunidad. Un saludo a la mesa de honor. Creo que es notorio y evidente el involucramiento que cada una de las organizaciones acá presentes ha manifestado porque ese es un sector que requiere retomar, reactivarse un poco y ahí es donde nosotros comenzamos a participar. Por ahora, simplemente mencionarles que el proceso después de este lanzamiento, el proceso de inscripciones para la FEMIA las estamos viendo nosotros directamente a través de la venta de stands y obviamente también dentro de nuestro rol viene el tema de buscar apoyo a través de las organizaciones públicas y privadas para que puedan auspiciar de alguna manera este evento que se viene con todo. Lo que se ha mencionado es una partecita y detrás de ello hay siempre muchos más detalles y esperamos que con esto comencemos a atraer la atención como bien lo dijeron de locales, nacionales e internacionales y es un poco el propósito porque hacemos la alianza justamente con la sociedad agrícola ya de muchos años para buscar que este se convierta en un evento internacional en el transcurso del tiempo esperamos que así se logre y con estos reconocimientos con esta como se dice estos pronunciamientos sobre que se convierta en una actividad de interés regional y también buscaremos que sea nacional aseguraremos que esto atraiga siempre a público de otras ciudades y países. Muchas gracias y felicitaciones a todos los compañeros pero muy bien gracias Bueno, eso fue las palabras del representante del centro convenciones de Cerro Juli y bueno el Expo Agro 2022 se va a realizar en el centro de convenciones de Cerro Juli desde el jueves 8 al domingo 12 de diciembre y también va a contar con un congreso regional agrario un congreso internacional ganadero congreso porcino un concurso de ganado bovino y animales menores asimismo de exhibición de caballo peruano de pasos y como la asociación picantera también ha firmado una alianza estratégica habrá un festival gastronómico y bueno amigos los miembros de la sociedad agrícola de Arequipa hacen la invitación a la población para que desde el jueves 8 al domingo 11 de diciembre pueda asistir a la edición de la feria Expo Agro 2022 Muy buenos días amigos de alto voltaje